y continuamos con el programa. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están en este día? Yo me maravillé con la alabanza, me maravillé, me conectó a Dios de una forma bien profunda. Espero que ustedes hagan sentido la presencia de Dios de la manera que yo lo sentí y también aquellos que nos acompañan en línea. Espero que haya sentido esa presencia como la sentimos aquí en el auditorio. Y el día de hoy, bueno, estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes porque como ya escucharon, el día de hoy empieza una nueva serie y la serie es Tú Eres, Tú Eres. Y es que es tan importante saber quién somos porque hay tantas voces allá afuera, tantas voces, ya sea por redes sociales, tantas voces por medio de los medios de comunicación que de alguna manera, si no tenemos cuidado, empiezan a definir quiénes somos cuando no debería de ser así. Es más, es probable que esté alguien aquí en este auditorio que voces que escuchó cuando era niño, aún en el día de hoy los define. Inclusive, es probable que durante esta semana ustedes se dijeron cosas a sí mismos que tal vez no le dirían a personas, a sus mejores amigos sobre ellos. Cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Y es por eso que estoy contento de tener la oportunidad de empezar esta serie porque Dios quiere, Dios quiere que nos adueñemos de su palabra. Dios quiere que nos adueñemos de las promesas que Él tiene para nosotros en la Biblia. Y el día de hoy una de esas promesas, pero también una de esas declaraciones que Dios hace sobre nosotros es que tú eres santo, tú eres santo, yo soy santo. Y si oye, es medio, medio raro y está hasta cierto punto medio incómodo escuchar eso, ¿verdad? Es decir, yo soy santo, tal vez por la forma en que fuiste criado. Yo, por ejemplo, yo no fui criado en una familia cristiana. Yo, si acaso, iba a la iglesia dos veces por año y eso sí me iba bien. Y yo no escuchaba esas definiciones de la Biblia, de lo que significa ser santo. Yo les diría que antes de venir a los caminos de Dios y de conocer más de la Biblia cuando escuchaba la palabra santo me venían ciertas cosas a la mente que no tienen que ver nada con la Biblia. Yo no sé por qué, pero cuando era niño, cuando escuchaba esa palabra ¿saben qué me venía a la mente? Me venía el luchador, el santo. Me venía la película del santo y Blue Demon contra las momias. Aquellos que son más jóvenes no saben, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Y es que una vez vi esa película y toda la semana tuve pesadillas. Imagínense lo tanto que ha avanzado la tecnología hoy en día. Pero es que no fui criado en una familia cristiana. Gracias a Dios que me salvó y tal vez a alguno de ustedes le ha sucedido lo mismo que a mí. Tal vez en otro contexto en el cual escuchabas la palabra santo es de escuchar esta frase. Oh, este se cree muy santo, ¿verdad? De que se cree muy bueno, muy bondadoso. O tal vez de otra forma que escuchabas la palabra santo de una estatua que representaba a alguien que vivió hace muchos años, a quien ahora vienes y oras y que de vez en cuando tal vez le traes flores. Tal vez eso es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra santo. Pero es que incomoda cuando lo dice la Biblia sobre nosotros. O por lo menos en ocasiones me incomoda, no debería, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren, dile al que está al lado, dile tú eres santo, tú eres santo. Y el que escuchó, el que está al lado, respóndale, si no me lo dices no me doy cuenta. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero el día de hoy, el día de hoy, como les dije empezamos esta serie. Lo que quiero hacer es para poder entender nosotros qué significa el que seamos santo. Primero tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia sobre alguien que es santo. Y esta persona es la persona de Dios. Y quiero llevarlos, quiero llevarlos allí al capítulo de Isaías. Y el libro de Isaías es súper interesante. Pero para resumir el libro de Isaías bien rápido. Dios llama a Isaías para darles dos mensajes a su pueblo. Un mensaje que tiene dos partes. La primera parte del mensaje es un mensaje de juicio y calamidad. Pero la otra parte del mensaje es un mensaje de esperanza. Quiero que tomen eso en cuenta. Y para poder empezar, antes de leerles lo que dice en Isaías. Y lo que podemos aprender de la palabra santo. Quiero leerles, busquen el diccionario qué significa santo. Y encontré y dice así, santo, puro, perfecto, todo aquello que está consagrado o separado de lo común. Tal vez cuando escuchamos la palabra santo pensamos, bueno, perfecto, puro. Pero tal vez no habíamos pensado en la segunda parte de esta definición. Dice aquí, todo aquello que está consagrado o separado de lo común. Sea persona, objeto, lugar o día. Todo aquello separado de lo común. Y es que en ese tiempo se separaban varias cosas para usar para Dios. Y me vino a la mente cuando vi esta definición. Cuando hace un par de años que fui allá a México y visité a mis papás después de muchos años de no verlos. Y algo curioso sucedió. Cuando llegamos allí, hubo una fiesta, ¿verdad? Y ya el otro día ya nos levantamos. Cuando nos levantamos estaba toda la familia ahí porque querían visitarme, querían verme. Y de repente, mientras vamos a empezar a desayunar, de repente mi mamá va hacia la cocina, abre una vitrina y saca una vajilla. Una vajilla especial. Y viene y pues empieza a servirnos, ¿verdad? Empieza a poner en la vajilla todos los alimentos. Y mis hermanos, bromeando, bromeando, dicen. A ver mamá, a ver mamá. Porque cada vez que venimos aquí no quieres usar esa vajilla. Tiene años que no usas esa vajilla. ¿Por qué ahora la estás usando? Y dice mi mamá, dice. Es que esta la tenía reservada para mi hijo. Para ese día especial. Cada vez que venga mi hijo la voy a sacar de la vitrina y la vamos a usar. Y es que yo soy el hijo favorito de mamá. Si está mi familia allí escuchando, esto nada más es como parte de ilustración. No se preocupen. Bueno, ¿saben lo que hizo mi mamá en ese momento? Mamá había santificado esa vajilla para un uso especial. Para un uso muy especial. Quiero que tomen eso en cuenta como vamos avanzando en el pasaje de Isaías. Capítulo 6, versículo 1. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Esta es una visión que tiene Isaías del cielo. Esta es una visión también de su llamado. Y dice aquí que en ese año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Fíjense, está sentado el Señor. Está hablando del Señor. Está hablando de Dios. El Señor está sentado. Dios está sentado. El rey está sentado. Los reyes se sientan únicamente cuando. Cuando ya van a gobernar. No cuando están peleando la batalla todavía. Es cuando ya van a gobernar, cuando están a cargo de todo. Cuando están reinando sobre todo. Y luego dice, sentado sobre un trono alto. ¿Escucharon la canción? No hay lugar más alto. Un lugar sentado sobre un trono alto y sublime. Y fíjense esto. Y el borde de sus vestiduras llenaba todo el templo. ¿Han visto esas bodas de la realeza? Donde cuando se casan, el vestido de novia está larguísimo, larguísimo, larguísimo. Eso significa poderío. Eso significa gobierno. Eso significa majestad. Bueno, aquí dice, no que los vestidos, sino que el borde llenaba todo el templo. Pero imagínense qué largo estaba este borde. Todo esto es símbolo de majestad, de poder, de realeza. Llenaba todo el templo. En el número dos dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro. Con dos se cubrían los pies. Y con dos volaban. Pensamos en el cielo y pensamos erróneamente a veces que hay angelitos volando por todos lados y tocando arpas, ¿verdad? Pero en este caso no. Había estos ángeles. Y qué curioso que se tapaba el rostro. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios es fuego consumidor. Que nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Y los ángeles son criaturas. Así que se tapaban el rostro para no ver cara a cara a Dios. Y después dice que con dos alas se cubrían los pies. Recuerdan, estamos en tiempos bíblicos, ¿verdad? Caminaban para todos lados, ensuciaban los pies. Nada impuro puede ver a Dios. Nada impuro. Y no sólo eso, sino que si ven, si se dan cuenta la creación, la forma en que cada cosa de la creación fue creada, fue creada con el propósito de que sobreviva en ese lugar donde va a vivir. Nosotros no podemos nadar todo el tiempo como los peces en el agua. No podemos vivir en el polo norte así con las vestiduras que tenemos. Cada creación, cada criatura tiene un propósito especial para que pueda sobrevivir en ese lugar donde está. Aquí estos ángeles están en el trono de Dios y tienen que tener esas seis alas. No sé, no dice de los demás ángeles cuántas alas tienen, pero estos tienen que tener esos detalles en cómo fueron creados para poder sobrevivir en frente de esta majestad, de este poderío de la persona de Dios. Los siguientes versículos dicen así. Estos ángeles, el uno proclamaba al otro diciendo, se decían uno al otro. Santo, 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 el Señor de los ejércitos, es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz que proclamaba y el templo se llenó de humo. Imagínense esto, el templo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Se acuerdan una y otra vez cuando los ángeles se aparecían en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, a María, por ejemplo, a los pastores, a diferentes personas. ¿Qué sucedía? Tenían mucho miedo, tenían mucho miedo y aquí el ángel o los ángeles se tienen que tapar para estar en la presencia de Dios. Y dice aquí que hasta todo se estremeció, los umbrales de las puertas que se supone las columnas, que se supone que es lo más firme, que se supone que es lo más fuerte, se estremeció ante la presencia de, no solamente ante la presencia de este Dios, sino que se estremecieron a la voz del ángel. Dios todavía no ha hablado. Dios todavía no dice ni una sola palabra. Y todo se está estremeciendo y se llena ese lugar de humo. Si han leído el pasaje donde el pueblo de Israel es sacado de Egipto, sacado de la esclavitud de Egipto, dice allí que en el desierto Dios iba, la presencia de Dios iba en medio de su pueblo, en forma de columna de humo. Todo esto, todo esto está hablando no solamente de la presencia, del peso, de la gloria de Dios, sino que está hablando también del poderío de Dios. Este es el cielo, es una visión del cielo, totalmente diferente a los que otros piensan, ¿verdad? Y uno diría, porque de pronto va a entrar en escena Isaías, ¿qué va a hacer Isaías ante esto? Miren lo que hace Isaías en el versículo 5. Ay de mí, pues soy muerto. Ay de mí, pues soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Señor. Si se fijan ahí, Señor está todo en mayúsculas. Eso significa que en el original está, yo soy el que soy, Jehová. Mis ojos han visto al Señor, porque siendo, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Señor. Isaías en este momento reconoce que nadie puede ver a Dios cara a cara y en ese momento va a caer muerto. Pero no sucede así. Vean lo que sigue. En el versículo 6 al 8. Entonces, entonces voló hacia mí uno de los serafines extrayendo en su mano unas tenazas, un carbón encendido, tomado del altar y tocó con él mi boca. Qué raro, ¿verdad? Qué sorpresa. Porque en lugar de caer muerto, vienen los ángeles y toman un carbón del altar, del lugar santísimo. Un carbón santo. Y este carbón estaba ardiendo, tan ardiente que no se atreve ni siquiera a tocarlo los ángeles con su mano. Agarran tenazas y vienen con las tenazas y las traen a Isaías. Y dice así. He aquí, dice Isaías, o más bien, he aquí que esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Dicen los ángeles. Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Isaías pensaba, voy a caer muerto. Pero en ese momento, en lugar de caer muerto, viene el ángel con un carbón, purifica su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos nosotros por medio de nuestros labios dice mucho de lo que hay en nuestro corazón. Pero viene y sorprende, sorprende en los ángeles. A Isaías y purifican y le limpian de pecado. ¿Saben qué está sucediendo aquí? Está santificando, está santificando Dios a Isaías. Está purificando. Y uno diría en ese momento, los carbones, la boca es un área sensible. Cuando leo este versículo, antes de leer lo demás, yo escucho, ¿verdad? Pero eso no es como reacción a Isaías. Fíjense lo que sucede. Entonces escuché la voz del Señor que decía. Escuché la voz de Dios que decía. Ahora ha hablado Dios. Antes no había hablado Dios. Pero ahora el pecado ha sido quitado de Isaías y ahora puede hablar cara a cara con Dios, con este Dios majestuoso, con este Dios todopoderoso. Pero ahora puede tener comunidad con Dios. Ahora puede tener relación con Dios. Porque su pecado ha sido borrado y ahora está siendo apartado. ¿Se acuerdan de la vajilla? Ahora está siendo apartado. Ahora ya ha sido purificado, pero ahora está siendo santificado. Y dice Isaías. Entonces escuché la voz de Dios que decía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí. Heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy. Envíame a mí. Se quedó sin palabras. Algo que me da gusto, que Isaías no hizo. Fue. Oh no Señor, no soy pecador. No, 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 no. Yo no puedo ir. Soy pecador. ¿Quién soy yo para que me envíes? No, Isaías ha sido, ha sido santificado. Isaías ahorita lo único que hace es, está asombrado, está maravillado. No hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Ahora lo que él le queda a decir es, aquí estoy, aquí estoy. No importa el susto que se llevó, ya se le olvidó. Porque él pensaba que iba a morir y cuando pensaba que iba a morir, viene Dios y lo santifica. No es el primero o no es el único que vemos en las escrituras que tiene esta reacción ante Dios. Les voy a contar un pasaje del Nuevo Testamento en Lucas, donde Jesucristo está predicando a la multitud junto a un lago. Y al lado, y está sucediendo esto en la madrugada, y al lado están dos barcas. Una de esas barcas pertenecía a Pedro. Y entonces Pedro, verdad, está limpiando con sus hermanos las redes de la pesca y demás y Jesucristo está predicando. Pero de repente Jesucristo le dice, hey, mete las barcas un poco más adentro, verdad, para que las personas me escuchen, para que el sonido viaje mejor. Y entonces predica, se acaba la prédica y después le dice Jesús a Pedro y a los discípulos. Es, hey, vayan más adentro, vayan un poco más adentro, porque hay que pescar. Y Pedro, bueno, Pedro es pescador toda su vida, su padre también pescador, porque eso era lo que hacían en ese tiempo, heredaban la profesión del padre y van hacia adentro y de repente empiezan a pescar. Y empiezan a sacar bastantes peces, empiezan a sacar bastantes peces y después ya no les cabían los peces y les hablan a sus amigos, hey, vengan para acá, porque no nos cabe, nos vamos a hundir y demás. Bueno, sacan tantos, sacan tantos. Y si ustedes fueran Pedro, ¿cómo reaccionarían? Yo no soy ustedes, pero si yo soy Pedro, empiezo a hacer una lista de todas las cosas que me voy a comprar, mi camello del año, voy a buscar agrandar mi casa, un bote más grande, ¿verdad?, para la pesca, para que me quepan más pesca y pues contrato a Jesús, ¿verdad?, lo contrato, porque me he sacado la lotería, me he sacado la lotería, pero de la misma manera que nos sorprende la reacción de Isaías, nos sorprende la reacción de Simón Pedro, fíjense lo que dice aquí en Lucas, capítulo 5, del 8 al 10, y Simón Pedro al verlo cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí porque soy hombre pecador, ¿recuerdan Isaías? por la pesca que habían logrado, el temor, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él y de igual manera Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, entonces Jesús dijo a Simón, no temas, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres, ¿saben qué estaba haciendo aquí Jesús? Jesús llamó a Pedro para guiarlo en su camino hacia la santificación, lo estaba apartando para un propósito especial, sí Pedro yo sé que eres pecador, pero yo me encargo de eso, sígueme, 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 ¿saben qué? los expertos que saben mucho más de la Biblia que yo, dicen que la visión que vio Isaías era Jesucristo sentado en su trono después de la resurrección y que ascendió al cielo, Jesús al ver este milagro los discípulos reconocieron este es el santo, santo, santo que vio Isaías y estoy en presencia de él, estoy a punto de caerme muerto, en ninguna otra parte de la Biblia ya sean nombres o características de Dios se repite la palabra santo, santo, santo tres veces ni tampoco otro de sus atributos o de sus nombres solamente en santo, santo, santo y claro van a ver esto en revelaciones también porque es el mismo Isaías está viendo el trono de Dios, está viendo hacia el futuro la única vez que un nombre de Dios o una característica de Dios se repite tres veces una vez más los expertos dicen que la santidad de Dios abarca todos, todos sus características y sus nombres es como el fruto del espíritu verdad, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia paciencia, benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre y dominio propio de la manera que el amor abarca cada uno de estos la santidad de Dios abarca todas esas características y nombres de Dios santo, santo, santo los judíos para enfatizar algo lo hacían diferente a nosotros si nosotros queremos enfatizar algo por ejemplo la comida está muy buena decimos la comida está riquísima le aumentamos elísimo o elísima verdad, si está muy muy buena está súper riquisísima bueno los judíos repetían la misma palabra para enfatizar Dios no es sólo santo Dios es santo, santo, santo y estoy seguro que tanto Pedro como Isaías sintieron un temor que no se puede describir yo recuerdo una vez hace algunos años mi primer trabajo aquí en Estados Unidos fue en un lugar que se llama Traders Village verdad y ahí estaba vendiendo yo y a veces mi hermana iba por mí pero a veces no podía ir por mí y de repente está lejos de donde vivíamos vivíamos en Irving Traders Village está en otra ciudad más lejos más o menos 35 minutos y no tenía yo ride y uno de los que trabajaban ahí me dice oh no te preocupes no te preocupes yo te llevo yo te llevo nada más espérame tantito nos esperamos al final del día y entonces me dice ya estás listo le digo sí, sí, ya estoy listo y nos subimos al carro y dice nada más necesito hacer unos mandados ahorita antes de que lleguemos pasó por unos amigos nos subimos al carro y cuando me subo al carro me siento en la parte de atrás y veo de este lado todo lleno de armas lleno de metralletas, pistolas ustedes ya se pueden imaginar y luego me dice no te preocupes ahorita nada más vamos a un departamento y ya después de ese departamento no pasa nada fuimos a un complejo de departamentos y me dice vente con nosotros no nos vamos a tardar y entro al departamento y están las mesas todas llenas de drogas ¿verdad? y recoge la droga y nos subimos otra vez al carro ¿qué iba a hacer yo? yo no conocía era nuevo aquí ¿qué iba a hacer yo? me subí al carro no había teléfonos celulares recuerden en ese tiempo me subí yo al carro y entonces íbamos manejando y de repente de frente veo que viene para acá una patrulla sentí un temor increíble como no recuerdo haber sentido antes gracias a Dios no pasó nada no nos pararon me llevaron a la casa nunca más agarré un ray de esta persona nunca más pero yo me puse a pensar si yo sentí ese temor a lo que pudiera ser la ley ¿cómo debió haberse sentido Isaías y Pedro cuando se dieron cuenta que eran pecadores y vivían en medio de un pueblo pecador ¿y qué es lo que hace Dios? viene y les dice ¡ah! que pecador tan grande eres tú te mereces la muerte no viene Dios con Isaías y lo limpia y lo purifica viene Jesús con Pedro Jesús es santo, santo, santo y le dice sígueme de hoy en adelante te ha apartado te ha apartado tanto para Isaías como para Pedro para un propósito especial y principal porque de hoy en adelante Pedro eres santo tú eres santo cada uno de los que están aquí que se han encontrado con Dios cara a cara y han entendido lo que ha hecho Jesucristo con ustedes son santos van a pecar claro que van a pecar ahora somos santos que de repente fallamos y pecamos Pedro falló Pedro falló de una manera garrafal ¿y qué hizo Jesús? fue hacia él le preparó de comer hey Pedro ¿estás listo para volver a seguirme? y así con cada uno de nosotros cuando fallamos viene Jesús y nos dice hey Cindy hey Davey hey María ¿estás listo para volver a seguirme? porque de la misma manera que vino un carbón a la boca de Isaías de esa misma manera Jesús tuvo que pasar por la prueba y por el fuego y murió por cada uno de nosotros una muerte de cruz para apartarnos para santificarnos quiero dejarlos con tres cosas que suceden en nuestras vidas cuando nos encontramos cara a cara con el Dios que es santo 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 y cuando Él nos perdona nuestros pecados y nos santifica la primera la primera de ellas produce en nosotros una profunda humildad el encontrarnos con Dios cara a cara produce en nosotros una profunda humildad lo vemos con Isaías lo vemos con Pedro y lo vemos con varios otros personajes de la Biblia la segunda produce en nosotros un inexplicable agradecimiento vieron todas las personas que estaban saludándolos todas las personas que sirven aquí en Chase Ox porque creen que lo hacen es que nos pagan no no ya ya todo lo que pudiéramos haber recibido recibimos algo mucho más valioso mucho más valioso que es el perdón que es ser apartados para santificación y lo tercero cuando nos encontramos con este Dios todopoderoso produce en nosotros un osado atrevimiento un osado atrevimiento Isaías ni siquiera sabía cuál era lo que cuál era para lo cual Dios lo quería no sabía el mensaje que iba a llevar pero viene y dice eme aquí envíame a mí no sé los detalles no sé esto no sé esto otro pero tu majestad me ha asombrado tu perdón me ha cautivado eme aquí envíame a mí qué quieres que haga qué quieres que haga por ti cómo puedo mostrarte mi agradecimiento cómo puedo servirte tú eres santo no se te olvide cuando falles ven a Dios deja que Él te siga santificando te siga purificando tú eres santo cuando vengan esas inseguridades recuerda Isaías recuerda Pedro que después de huir por tener miedo de que lo mataran vino Pedro y predicó y tres mil personas se convirtieron sé osado sé humilde y también sé agradecido porque tú eres santo amén amén oremos padre celestial te damos las gracias tu majestad nos deja sin palabras para describir lo que has hecho por cada uno de nosotros te damos las gracias señor te damos las gracias porque nos has apartado con un propósito singular con un propósito especial y ahora podemos no solamente recibir estos beneficios sino poder tener paz de que un día vamos a estar contigo cara a cara señor y que vamos a decir como Isaías gracias 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 heme aquí que más quieres señor que haga para mostrarte mi agradecimiento en el nombre del padre te damos las gracias amén